Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. Seguimos compartiendo los análisis de las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión ya nos encontramos en la unidad número 7, el boom latinoamericano, y vamos a analizar la obra No oyes ladrar a los perros, de Juan Rulfo, precursor del boom. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este vídeo, y si aún no lo han hecho, también les invitamos a visitarnos en la tienda de cultura literaria en la página de Teachers by Teachers, donde se encuentra disponible esta presentación, así como todos los que se corresponden con la unidad 7, más un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas, y también pueden encontrar paquetes y presentaciones individuales para las unidades 6, 5, 4, y próximamente el resto también. Antes de continuar, quisiera agradecer al usuario José Gabriel de YouTube que en una versión previa de este vídeo hizo varios comentarios críticos totalmente válidos sobre el contenido de este análisis de No oyes ladrar a los perros, particularmente vinculados con el aspecto histórico, el contexto histórico de la Revolución Mexicana. Muy agradecidos, José Gabriel, por sus comentarios críticos importantes para poder mejorar el contenido de este canal, por lo cual tomé la decisión de borrar ese vídeo y volver a grabarlo para poder fomentar, primero, pues obviamente la calidad, y segundo también para poder corresponder con somables comentarios críticos que permiten mejorar siempre los contenidos. De nuevo, José Gabriel, muchísimas gracias por sus comentarios. Comencemos. Bien, primero vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que serían los cuentos que hasta ahora se han leído en EpiSpanish para entender un poco cuál ha sido la evolución en este género, en esta forma, en este formato narrativo, en muchos siglos de avance de la lengua castellana y literatura. Vamos a ver, comencemos con el Conde Lucano. En principio, este es un cuento medieval, sabemos que se corresponde con una obra extensa que tenía varios cuentos, ¿verdad?, bajo la lógica de este cuento enmarcado, que tenía una gran influencia oriental y tal, donde dos personajes dialogan entre sí, uno le cuenta a otro y empiezan a entrar entonces las historias. En este caso, el Conde Lucano de Patronio, la misma lógica con Cherezade, ¿verdad?, y el sultán en las mil y una noches. Es una historia, un cuento que tiene estructura clásica, narrativa, inicio, nudo, final, una sola trama. El metacuento, que ya dijimos que es este cuento dentro de otro, esta historia dentro de otro, o cuento marcado. La voz narrativa omnisciente, aunque también está la voz de Patronio, que está contando la historia, ¿verdad?, y hay un guiño metaficcional al final cuando dice que es por esto que don Juan Manuel, el autor, ha decidido escribir esta historia y ponerla a disposición del resto. Y tenemos una faula con moraleja. Es, en principio, la naturaleza del cuento medieval. Recordemos que lo didáctico, la intención de que la literatura y los cuentos en particular tuvieran una intención de enseñanza, obedecen a una forma, a una cosmovisión, a una manera de ver y ser de la Edad Media, que tenía que ver mucho con el teocentrismo, ¿no?, como la mentalidad religiosa y con el mandato, digamos, de la Iglesia Católica en esa época, hacía que las artes estuvieran siempre supeditadas a una intención de enseñanza, ser mejor persona, ser mejor hombre, ser mejor católico, y en este caso en particular, pues como debía un hombre de comportarse con respecto a su esposa compañera y no permitir que hubiese una mujer fuerte y brava, ¿verdad?, obviamente con un alto mensaje patriarcal y machista. Pero en principio esto, ¿no?, didáctico, por ende, con una faula, con una moraleja muy clara. Luego, la faula por el uso de los animales, ¿verdad?, que aparecen reflejados en la historia y como una manera de poder tomar a la mujer representando la violencia de la que ella podría ser objeto, si acaso no le hacía caso al hombre. Luego avanzamos al año de 1904, con un cuento realista, naturalista, de Emilia Pardo Bazán, y empezamos a notar ya estas diferencias de estilo, comenzando con el inicio y media res, ya no tiene esa estructura de inicio o nudo desenlace, sino que la acción entra directo, ¿verdad?, con el dara que está entrando a cocinar, donde está su padre, el tío Claudio, una sola trama, una voz narrativa omisiente que además funciona como una cámara separada totalmente de la historia, en teoría, por ende, fidedigna, narrando cada detalle, descripción detallada, objetiva de la realidad, o así pretendía por lo menos el realismo-naturalismo, poco diálogo, y un mensaje, aunque no tan evidente, ya como si era el caso de la faula con moraleja, la moraleja en sí que tenía el cuento de Lucanor, el mensaje queda más a la interpretación lectora, pero obviamente sí está intencionado, porque recordemos que la mayor parte de la narrativa realista-naturalista tenía eso, como esa intención debe ser como una suerte de estudio científico casi de la humanidad, de su naturaleza, miserable muchas veces, en este caso la violencia del hombre sobre la mujer, y cómo la mujer tenía que cumplir con un cierto rol, y por ende, pues, ese mensaje quedaba claro a través de la historia, aunque, de nuevo, sin decirlo de manera específica, como si era el caso en la época medieval. Hacia 1928 tenemos a un Quiroga, maestro del cuento, muy influenciado por el Gran Lampo, con una estructura clásica narrativa, inicio, nudo, final, pero introduciendo elementos innovadores, como las dos tramas, ¿verdad?, la visible y la oculta. Recordemos que aquí tenemos aquello del hijo, que aparentemente está vivo hacia el final, pero luego descubrimos que estaba muerto y que el padre estaba alucinando. Hay mucho uso de analepsis, el flashback, ir para atrás y luego retornar otra vez al momento de la historia. Una voz narrativa omisciente, pero, y este es un detallazo importante que diferencia a este cuento del realismo-naturalismo completamente, que es que es no fidedigna. Es decir, la voz narrativa del cuento nos engaña. Hay un momento particular en que dice, un hijo de 13 años sabe que es su padre, y en ese momento el hijo, sabemos después, que ya está muerto, que no estaba mirando a su padre, que no corre a abrazarlo. Toda esa descripción que nos hace el cuento, en realidad es un engaño. Y ahí tenemos precisamente esa innovación que introduce Quiroga para hacernos como lectores caer, por así decirlo, en la trampa final. La metaficción, que también está de alguna manera involucrada en el cuento cuando dice la voz narrativa que nos tapemos los oídos para no escuchar al pobre padre que solloza y clama por su hijo. Y al final no hay necesariamente un mensaje, más un cuento entretenido, más un thriller, más un suspenso, algo que nos va a evocar muchas emociones, pero no necesariamente hay un mensaje de denuncia o crítica social, que también lo diferencia de lo que sería el realismo-naturalismo, aunque tenga algunas influencias, ¿verdad? Es parte de la influencia modernista, obvia. Finalmente llegamos al cuento de Rulfo, que está incluido en el Llano en Llamas. Tenemos un inicio y media res. El padre ya va cargando al hijo, ¿verdad? hacia Don Aya. No hay una introducción de personajes, es más el diálogo, es lo primero que va a entrar. Recordemos que Rulfo también escribe teatro. Una sola trama, Analepsis, también con el recuerdo de la madre, con recuerdos distintos que el padre va a anunciar en el camino. La voz narrativa es omnisciente, fidedigna, pero es mínima. Muy, muy, muy reducida, muy limitada, porque el diálogo tiene mucho más presencia en el cuento, que por ende funcionan como voces narrativas, personajes, casi como teatro. Y al final puede haber un mensaje o no, depende del lector. Igual está abierto a interpretaciones. Entonces ya miramos cómo la narrativa ha evolucionado. Ha evolucionado en cuanto a no dejar un mensaje tan claro, ha evolucionado en cuanto a los tiempos narrativos, ha evolucionado en cuanto al manejo de la trama, en cuanto al tipo de voz narrativa, y también en relación a cómo se mezclan estos elementos con el uso del flashback, el ir hacia adelante, ir hacia atrás. Bien, sigamos. Detalle importante a recordar, sin que sea esto una clase de historia, ¿verdad? Pero estamos hablando de que el contexto del cuento, en principio, se relaciona con el periodo histórico que en México se le denomina la Revolución Mexicana, que inicia en 1910. Sin embargo, y como lo vamos a retomar más adelante, no queda claro exactamente en qué momento podría estar ocurriendo la historia, aunque probablemente los conflictos relacionados con los llamados criterios podría ser el momento que estaba ocurriendo este cuento en particular. Rulfo, escritor mexicano, es considerado uno de los creadores del realismo mágico. Esto se puede apreciar particularmente en su magnífica novela Pedro Páramo, que tiene diferentes elementos donde ya se puede empezar a visibilizar lo que luego Gabriel García Márquez haría popular en Cinco años de soledad y diferentes historias. En principio es una historia donde muchos personajes son fantasmas, pero no voy a adelantar mucho más. Si la pueden leer, realmente la recomiendo muchísimo. En el caso de Novie a ladrar a los perros, hay una temática familiar, de cargadora, forma parte, como ya mencionaba antes, del libro de cuentos, la colección de cuentos llamada Llano en Llamas, publicada en el año de 1953, donde hay mucho drama, mucho sufrimiento y mucho dolor. Mucho, sobre todo, el reflejo en las personas, digamos, comunes del campo, la parte rural mexicana, a partir de diferentes situaciones, conflictos o tensiones sociales de la época. Es un cuento que tiene un narrador omnisciente, pero hemos dicho ya varias veces que es muy limitado, muy reducido, no porque no sepa nada, sino porque lo diluye. La maestría de Rulfo en la escritura es agarrar a este narrador y convertirlo en algo que casi no tenga presencia, a diferente del narrador omnisciente de Le Quiroga o el de Pardo Bazán, que tienen una alta presencia en la descripción y en darnos todo el tono de lo que está pasando. Este narrador omnisciente de Rulfo se siente casi, casi como invisible en el marco de la historia y en el marco de los diálogos de los personajes. Hay prefiguración, ya vamos a ver cuál. Obviamente el diálogo es muy importante, que además nos permite tener el registro del regionalismo de los personajes de la historia, un ambiente que se construye con un tono y una atmósfera que por momentos puede sentirse un poco onírica. El enfoque en la luna, el movimiento a través del campo, a través del espacio rural. Entonces, efectivamente es un cuento engañosamente sencillo, portador de importantes mensajes. No utiliza demasiados recursos. Ya dijimos que el diálogo es uno de los más importantes. Este narrador omnisciente que realmente está bastante reducido en comparación con otro tipo de historias, porque como ya dijimos antes, la idea es que no sea tan, tan importante como los diálogos de los personajes. Sí, el ambiente que se construye, que nos va describiendo la zona, el lugar, ¿no? La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose en las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzada coloría del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Estas imágenes poéticas, pero sencillas, esta forma de irse moviendo junto con los personajes sin intervenir demasiado es lo que hace único este tipo de narrador que va construyendo un ambiente en un cierto tono y atmósfera en la obra. La prefuguración que la encontramos acá cuando dice el otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida sin sangre, reflejando una luz opaca. Aquí ya nos está diciendo que el hijo va a morir. Nos está hablando también de esa ubicación distinta, del padre que está aferrado a la tierra, que va cargando vivo, mientras el hijo está un poco más en un estado etéreo, estando arriba, más cerca del cielo, más cerca de la luna, más cerca de la muerte, más cerca de que su alma se retire del cuerpo. Los diálogos continúan y finalmente nos lleva a tener en general una atmósfera pesada, una atmósfera que de alguna manera ella prefigura la muerte, pero también las culpas, los rencores, el sufrimiento familiar, que es el que describe el padre, cuando incluso un entuado le dice que preferiría tal vez que no lo hubiese tenido. El cierre, el final, la pérdida de la esperanza, la posibilidad de haber por lo menos avisado el hijo de que escuchaba a los perros, aunque fuera una mentira, para dar la posibilidad de esperanza al padre, que tiene múltiples lecturas entre ellas, obviamente el hecho de el padre sentirse que este hijo no merecía la vida y que posiblemente es una relación que debería haber abandonado si no fuera por el hecho de que la madre habría querido que lo salvara. Triste. Entonces, ya dijimos que el narrador omnisciente se alterna con los diálogos, hay intervenciones en primera persona, fuerte simbolismo, sobre todo con el tema de cargar al hijo de esa manera, cargar las pulpas, cargar el remordimiento, cargar también todo lo que ha pasado, digamos, en el pueblo, en la nación, en las tensiones sociales, en los conflictos, el tema de la luna, la luna como un símbolo importante también en este caso, ya dijimos que podía significar incluso como que la muerte ya viene a buscar al hijo, a llevárselo, entre otras posibilidades, obviamente no hay una única lectura, la crudeza de vida en el campo, Dulfo utiliza mucho los sentidos, lo visual, lo auditivo, el tacto, y está siempre conectado con la tierra. Es muy telúrico en ese sentido, pero a la vez muy humano, porque nos conecta con los personajes, con sus motivaciones, con sus pequeñas historias, en un mundo grande que se los come, pero que al final ellos pues tienen esta presencia intensa, de presentarse entre nosotros y mostrar sus rostros en medio de esta vida dramática. Hay un tono costumbrista, pero, sin embargo, no es un puesto costumbrista. A ver, el costumbrismo, que básicamente solamente se preocupaba por reflejar la realidad, las costumbres rurales, particularmente en los cuentos de novelas latinoamericanas, se enfocaba nada más en eso, en reflejar las cosas como eran. Dulfo introduce otra profundidad. Dulfo introduce el pensamiento del personaje, su diálogo, le hace hablar, conectamos con sus emociones, conectamos con los efectos que han tenido en su vida, todos los contextos históricos, y no solamente ser ellos como simplemente figuras que transitan en medio de un contexto lleno de pintoresco, exótico, rural. No. Las personas existen, son reales, no son meramente reflejos arquetípicos de una realidad rural. No. Dulfo le da vida a estos personajes, y a través de la vida de estos personajes le da vida y voz a estas personas que vivían en esta época. Entonces, es otra cosa. Dulfo parece que plantea una historia costumbrista, pero tiene una profundidad y una capacidad de explorar, psica, emoción e historia, que trasciende la del costumbrismo. Sin embargo, obviamente sí tenemos, ¿verdad?, las palabras, las frases, el llenadero, el tracito, los giros idiomáticos locales están ahí, lo coloquial también, pero también, y este es otro aspecto donde él también renueva el tipo de narrativa, es la metáfora poética. Esa combinación de la luna, los perros, la soledad, lo mítico dentro de la historia, insinuado de alguna manera en el Camino Tonaya, nos está hablando precisamente de múltiples lecturas posibles. Ahora, y esto es muy importante, en Dulfo se reconoce un compromiso estético que está vinculado con la forma en que él se fue construyendo como escritor. Entonces, el tono del relato no nos lleva a una denuncia social realista, típica, clásica, pero tampoco se mueve hacia la típica historia caudillista, sino que habla del ciudadano común, en este caso, las personas comunes, sencillas, que sufren, que sienten, que piensan, que tienen una vida familiar. Y en este sentido, nos introduce la narrativa moderna, esa voz que es muy propia también de la posmodernidad, de acercarse a los personajes que no eran los principales, sino los secundarios. Este padre con su hijo, Ignacio, que vive de alguna manera al margen de las grandes epopeyas o las grandes historias. Podemos pensar, por ejemplo, en los de abajo, de Mariano Azuela, donde Azuela elige a un caudillo. Toda la historia de este caudillo, desde esos meros inicios, cuando se revela, de alguna manera, él con sus hombres, no necesariamente con un planteamiento revolucionario en principio, pero que luego va a avanzar hasta convertirse ya en una alta figura, digamos, en medio de situaciones de conflictos importantes en México en la época. Aquí no. Aquí es un hombre común. Aquí es una familia común que, de alguna manera, nos muestra esas otras posibilidades, esas otras miradas, esas otras perspectivas. Y eso, esas otras perspectivas y miradas, esa polifonía histórica, es lo que hace de que esta obra, Rulfo, se muestre como un precursor del boom latinoamericano, que ya está construyendo otro tipo de narrativa y otro tipo de enfoque sobre la misma historia y la identidad latinoamericana, distinta a la costumbrista, a la criolla, a la novela de caudillos. Esto es otra cosa. El enfoque en el personaje común, en la historia común, en los bordes, en los vértices de la historia, y cómo estos enfoques ya individualizados, son unas más sencillas, permiten entonces otro tipo de reflejo de la realidad latinoamericana. Y, efectivamente, el llano en llamas, como contexto histórico, nos está situando en los conflictos vinculados con lo que se le denomina la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX. Sin embargo, no hay, en los cuentos en general, datos históricos subrayados que permitan exactamente determinar en qué momento, en qué año, está ocurriendo X historia, en particular esta que estamos leyendo de no olvidar a los perros. Sin embargo, según algunos estudiosos, se considera que podrían estar transcurriendo en la cercanía del año de 1929, en la época de los llamados cristeros, que es el comentario que me decía precisamente el usuario de YouTube. José Gabriel, de nuevo, muchas gracias por su comentario crítico. Y en estos eventos podría estar presente esta historia. Ahora, interesante anotar que esta falta de precisión histórica de Rulfo podría tener como intención que un público general se interesara por las historias y que no quedara relegado solamente a un público mexicano conocedor del contexto histórico, de alguna manera siendo posible una lectura más universal, casi que latinoamericana, podríamos llamarla de manera más general. Otra forma en que podemos también entender el contexto histórico es si nos situamos claramente ya en el año en que se publica Ya no llamas. Estamos hablando del año de 1953. Aunque Rulfo está escribiendo claramente de eventos, de eventos de inicios del siglo XX, en el año en llamas, pero también la vida rural, las reformas agrarias que se habían dado y tal para este momento habían dejado el campo con muchas dificultades, ¿no? Mucha gente mirando la ciudad, el campo seguía todavía con atrasos económicos, sociales, económicos y tal, y esto podría de alguna manera dialogar también con la historia de Rulfo, no solo con esta, sino con varias del año en llamas. Por ende, convertirse el cuento de alguna manera en un espejo también de un contexto histórico más presente cuando Rulfo publica su historia, ¿no? Por la dura realidad del campo mexicano. Más allá de eso, la historia es bastante universal, o sea, podemos pensarla en un montón de situaciones y momentos históricos de las zonas rurales de nuestros países en Latinoamérica. La desesperación del campesino, las dificultades, como luego el campesionado siempre es el que recibe la mayor, la peor parte, digamos, en cualquier conflicto que pueda haber bélico, social, militar, político, y esta, pues, ofrece una visión cruda, conmovedora, que podría ser un reflejo de la vida de México real de la década de 1950. Bien, ¿qué características del boom podemos encontrar en esta historia? Pues, obviamente, la polifonía, las múltiples voces, el padre, hijo, pero además, ya apuntamos esto más temprano, el hecho de que sea este personaje común, este hombre sencillo, este papá, y no un caudillo, y no otro tipo de personajes, ya no habla de una narrativa mucho más contemporánea, que está explorando en la identidad latinoamericana, no en los grandes discursos, en los grandes personajes, sino en el personaje de a pie, en el personaje sencillo, en esta persona, en este padre que está sintiendo y con el cual nos podemos identificar a través de esta historia dramática y desgarradora. Y claramente, hay regionalismos, hay un elemento nacional, el lenguaje coloquial, la forma de hablar, y obviamente, el contexto histórico que, como ya dijimos, se refiere a inicios del siglo XX en México, aunque también puede ser un espejo de la contemporaneidad, y cuando se publicó el libro de Llano en Llamas. ¿Qué temas de IP? Pues claramente encontramos las relaciones interpersonales, tenemos el amor y el desprecio, la comunicación o falta de comunicación, y las relaciones familiares, el vínculo padre-hijo, el conflicto, la tensión, el arrepentimiento y el dolor a partir de la experiencia de separación que han vivido donde el hijo se dedicó a esta vida que el padre no aprueba, obviamente, de cómo la madre había querido que su padre lo salvara y que al final no se logra. Esta falta de comunicación cuando van dialogando, cuando el padre le dice todas estas cosas al hijo, y el único punto o momento de conexión probable cuando le dice o le recuerda a la madre y Ignacio llora, y ahí finalmente hay un punto, pero luego obviamente se separa la comunicación entre ellos hasta que el hijo muere. Bien, pues hasta acá este ha sido el análisis de No Oyes Ladrar a los Perros de Juan Rulfo, esperamos que haya sido de su de utilidad para ustedes. Siempre invitamos a hacer comentarios críticos, a hacer aportes encantados, de recibirlos encantados, de mejorar los contenidos de este canal que no tienen ninguna intención más que precisamente aportar de alguna manera a entender estas obras en su contexto, tal vez no con la profundidad que quisiésemos, los tiempos a veces no son los mejores para lograrlo, realmente los tiempos son cortos, pero pues aquí buscamos hacerlo de la mejor manera y si no está así pues volvemos a hacer que efectivamente el afán de la mejora continua. Como siempre, agradecido por su atención, les invitamos a suscribirse a este canal, darle like a este video y también visitarnos en la tienda de Teachers Beatists de Cultura Literaria donde se encuentra esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad, así como un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.